Mirá, es una situación difícil, no es fácil para todo el comparsero, lo sentimos muchísimo, realmente ha pegado demasiado duro y bueno, como bien le decimos, estamos poniéndole el pecho a la bala y tratando de que Carucurá siga brillando, de que tenga la misma fuerza que tenía antes de la desgracia del accidente y bueno, hoy por hoy creo que Carucurá sale muy completa y a la calle con mucha fuerza. La verdad que es un sentimiento, es una espina que la vamos a llevar adentro, pero actuación tras actuación Carucurá sale a la calle y pone mucha fuerza, mucha gana y eso se ve luego con el contagio del público. Es un marco muy triste para nosotros, eso se dio no en Corzo, sino en una de las expresiones que tienen las comparsas de acá, que son las caravanas que organizan los simpatizantes de estas agrupaciones, ya sea Yaciderá o Carucurá, ellos los simpatizantes, los fanáticos de estas comparsas, organizan sus respectivas caravanas. Y muy a pesar de todo, vos sabés que la organización, en lo que a nosotros respecta, tenemos un grado de responsabilidad absoluta en la organización de los corzos. Estaban establecidos todos los compromisos comerciales también en el marco de la organización, en lo que es cantina, los sanitarios, la bebida oficial, la nieve oficial y demás. Por lo tanto, por ahí pensar en modificar la fecha o buscar alguna otra variante, no teníamos ese margen de posibilidad. Por lo tanto, la organización tuvo que continuar su paso y bueno, es por eso que a la semana nosotros tuvimos el primer fin de semana de Corzo como estaba programado, digamos.